Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro, ¿Por qué mi novia ayer te abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has fallado, ¿O acaso fuiste injusto con tu amor? Amigo, te equivocas, es todo lo contrario, Fui cariñoso y me porté muy bien. Y aunque bien te conozco, sé que eres detallista, Si le obsequiaste algo, dímelo. Amigo, un osito dormilón me regalé, Y un besito al despedirse ya me dio, Ese fue el día que yo más me enamoré, Pero ahora mi alegría se acabó, Y si me llevo a morir, no la culpa era ella, Pero mi corazón se enamoró, sin conocer nada, Y si me llevo a morir, no la culpa era ella, No la culpa era mi corazón, que se enamoró, sin conocerla. Y este es el sonido auténtico, para toda la nación, Desde la nave, el sonido galáctico. Estoy desesperado, en busca de un consejo, Dime qué camino debo seguir. Si intentas olvidarla, se te va a ser difícil, Sintiéndote tan triste, llorarás. Y un osito dormilón me regalé, Y un besito al despedirse ya me dio, Ese fue el día que yo más me enamoré, Pero ahora mi alegría se acabó, Por eso el enamorado no debe denunciarle todo a una mujer, Así está el ocenado, y no se siente seguro, De ganar o perder. Si me llevo a morir, no la culpa era ella, Culpen a mi corazón, que se enamoró, sin conocerla. Si me llevo a morir, no la culpa era ella, Culpen a mi corazón, que se enamoró, sin conocerla. Si me llevo a morir, no la culpa era ella, Culpen a mi corazón, que se enamoró, sin conocerla. La culpa es ella, que se enamoró, sin conocerla. ¿A la culpa era ella? La culpa es ella, que se enamoró. ¡Oh! Gracias por ver el video.